Se me hace imposible hablarte un momento Ahora que yo puedo no sé qué decir Nunca había sentido lo que estoy sintiendo Ahora que lo siento yo soy muy feliz Yo miro tus ojos me pongo nervioso Platico contigo me tiembla la voz Te tengo ya enfrente bajo la mirada No sé qué me pasa ese no soy yo Ojalá me entiendas lo que estoy diciendo No quiero que pienses cosas que no son Frente a frente no pude decirte nada Te doy mis razones en esta canción Se me apaga el mundo cuando yo te miro Se cierra la gente se para el reloj No encuentro palabras pa' decirte quiero Que tú eres mi todo que en ti pienso yo Cuando me hallo solo me pongo a pensar En cosas bonitas que te he de decir Que tú eres mi vida, que tú eres mi anhelo Y a la hora de la hora me escondo de ti Ojalá me entiendas lo que estoy diciendo No quiero que pienses cosas que no son Frente a frente no pude decirte nada Te doy mis razones yo en esta canción Oh, 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 oh Gracias.